Núcleo es la formación docente y una formación que necesitaría ser mucho más actualizada, que tiene que ver más con las últimas investigaciones, pero digo últimas de muchos años, no quiero decir del año pasado. Ya hace muchos años que venimos trabajando en esto de saber cómo podemos aprender matemática, cómo tenemos un desempeño con los números frecuente cuando vos salís a la calle, cuando ustedes salen a la calle, digamos, cómo se manejan con esa matemática. La matemática de la vida cotidiana estamos hablando, no estamos hablando de la matemática más dura, digamos, las cuestiones... Si no la científica, si no el dos por dos, la tabla, lo sencillo. Claro, ustedes piensen que un chico con discalculia tiene dificultades con lo más básico de la matemática, que es procesar el número, darse cuenta del sentido que tienen los números, poder hacer una aproximación, poder manejarse un adolescente con el sistema monetario, claro, no entender lo que es un vuelto, poder pensar tiempos con respecto a distancias, o decidir la cantidad de café que vamos a hacer si viene gente a casa a la noche. Digamos, todo esto está vinculado con el número, ¿sí? Y tenemos muchos adultos, inclusive, que tienen severas dificultades y que en realidad han transcurrido toda su vida tratando de sobreadaptarse a esta dificultad. Gracias por ver el video.